Una colisión triple dos kilómetros al sur del empalme sobre la Intramericana Sur en el Cerro de la Muerte dejó a una persona fallecida y a otra prensada en un camión y hasta peligrando caer a un precipicio. En el lugar se presentó una colisión entre un camión pesado, un camión de carga liviana y otro vehículo. La identidad del fallecido no ha trascendido, pero se sabe que era el del camión de carga liviana. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja y Bomberos de Cartago y también de la zona de Los Santos.